Hola, 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 hola Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de South Park, el palo de la verdad Stick of Truth, la varita de la verdad Vamos a revisar el mapa, lo tenemos que ir Tengo que, estamos ahí y tenemos que llegar a allá, ese es un punto de mapa Hay que seguir derecho ¿Se olvidaba cómo se dispara? Hola, buenas tardes, señorita Ok Mira el pajarita ahí arriba Vamos para acá Un montón de astillas Vamos adelante Tien Tres Dos Una chapita Está cerrado eso Le quería esta casa, no tenía ni idea Pero hay algo aquí Quizás no Chapa Una chapita ¿Y qué es esto? Poción curativa, globo de agua Tonsura de monje Buena Plástico triturado Hola, señorita Estoy actualmente más rápida en el mensaje de Facebook que estoy en la conversación Aquí, esto va a ir mucho más rápida si te vayas Silencio Silencio No, mensaje de Kelly Gardner A ver Esto es mucho más fácil que hablar En fin, creo que tú y yo conectamos de verdad Ok Vamos a esta casa Estaba en pelota Oh, que niña Estuvo cartón En la memoria de nuestro querido Best Creo que pobo Buenísima Ah, la tipa que se Que se murió por Se murió por el No sé si se acuerdan de ningún que viro de los South Park Una tipa se muere por Porque no estaba bajada la taza del water Y no Y clausuraron los waters En todos los South Park ¿Y él qué es? ¿Y él qué es? Hey, eso significa que no sabes nada de mí ¿Eh? No, uh No crees en todo lo que lees en Facebook, ¿ok? No, uh No crees en todo lo que lees en Facebook, ¿ok? Bueno ¿Ahora alguna noticia de él en Facebook? Quiero que sepa que me lamento mucho lo de Waters En general No hay nada que disparar aquí No, vamos Hola amigo, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Quiero llorando, mira ¿Estás cerrado? Hola amigo, ¿no quieres ser mi amigo? Ok, parece que no ¿Qué hay aquí? Nada más ¿Cómo hice eso? ¿Cómo me tiré un puncito? Un pun Pégale Pégale acá Pégale acá Pégale acá ¿Estás buscando a Craig? Bueno, él no puede jugar Él está en detención Algo sobre flipar el principal Tendremos a los otros chicos primero Algo en la peineta Start No, espérate Era start Vamos por mapa Y no puedo Tengo que ir a ver primero Entonces A uno de ellos dos Tengo dos puntos Ahí Y ahí Ya Tis Aprovechemos de recurrir aquí Nada Bueno, desbloqueé una Una cosa de Caballero en sí Bandera de viaje rápido Entremos a esta casa ¿De quién es? ¿El popó que hizo Vipi? Muy bien ¿Qué es este niño? Metimos la casa De un tipo así Porque sí Poción de fuerza Poción curativa ¿Había algo ahí? Chapita Nada Eso ¿Qué más para destruir aquí? Ahí arriba Algo de esta cosa No Vamos arriba Rompeso Perfecto Fragmentos Mera amiga Vamos aquí Hola Permiso Estamos a robar todo Primero Antes de que Dos de cinco Cresos Cíos de misión ¿Qué estás Haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? Una cuerda No Nada Hagamos esto Saquemos todo Nueva Dispositu USB Hola caballero Hola caballero Cuando me preferiría Explorando mundos extraños Es ilógico Abandonar la briga Hasta que el capitán Revolve El capitán es mi Bob No puedo ir fuera Cuando no está de casa Pero la Federación Tiene una misión urgente Para ti Un tricorder Lo dejó En el planeta Hoth Muy bien Bueno Adiós amigo Vamos acá No aparece Nada más Hay cosas para romper Aquí Nada más para romper La ser amiga Ahí Adiós Bueno De esta casa La Cosa ahí arriba Eso de ahí Nada más Vámonos Vámonos Y Vámonos de aquí Terminamos De revisar Estas casas Blob de agua Nada más Espera Hay algo para Bajar ahí Vamos arriba What the fuck Es eso ¿Qué es eso? ¿Y por qué no lo puedo agarrar? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Me voy abajo Carbón De alguna forma De alguna forma Tengo que A ver Aquí se va a serponder Eso de ahí Con el fuego No Esto Abre la puerta What the fuck South Park Bueno es esperable South Park Esto Vamos de vuelta Hola Chau Quiero pelear Con ellos Adiós Venga Para acá Vamos Para la pelea Vamos Bueno El nuevo Tiene Aumento Armadura Puta Eso es lo que estoy hablando Botín Botín De naturaleza Buta Voders Te voy a Te voy a dar Una poción curativa No Elimina efectos Poción de poder Poción de salud Pequeña A Voders Bueno Vamos Voders Nam 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 Termina este tipo Vamos Voders Terminalo Aumento ataque Chucha Madre Oye Me tiró una piedra En el mismo tiempo No lo alcanzar Terminalo Puta No Le tiré El ataque Normal Ah Voders Termina Oh Espérate Voders Tómate Hazte un toquecito Un toque sanador A ti mismo No puedes Tómate un objeto Vas a tener que auto Quillarte ya Con una Poción de salud Pequeña A ti mismo Buena Nam 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 Buena Termina con el martillo de guerra La X No es cierto Buena Uno menos Voders Está sangrando Ayuda Voders Dale una Poción de salud Pequeña Bien Ahora cae con el Arquero Va a dar sacada Con el arquero Oh no Cache Buenisima Vamos a picotear Todo lo que Tienen esos tipos Y tú Vas a jugar Con tu hombre Nieve No puedo volver A entrar aquí Vámonos de vuelta Hola Vamos a ser amigos Ahora no Hola señor Hola señor Liroplastía de Tom No sé No sé Creo que tienes una buena Nosa Pero preocuparte más Con tu piel Si fuera tú Oh hola ¿Estás interesado En algún rinoplastía? Aquí hay un brochure Con todas las tasas de Dr. Tom Comprar Comprar Vender Accesores Maquillaje retro Estaba ahí Y yo tengo que ir Y yo tengo que ir Hacia Tienes un nuevo amigo Debo ir Hacia ¿Dónde Debe ir? Aquí Y hacia Muy bien Vamos para allá Banco abierto Vamos al banco Haciendo ¿Tienes un banco? ¿Tienes un banco? Invertir 20 Ya no esta Me cagaron con 20 dolares Hemos trabajado en tu nariz, ve al Dr. Tom Él es el mejor ¿Estás buscando una lucha? Este es el lugar de mercado. Este es donde los héroes pueden venir para aventuras. Nosejabs y abortos Hay tres chispos con monos ocultos por todos los juegos. ¿Podrás encontrarlos a dos? Hay que tener una clínica de aborto. ¡Qué lindo! Para obtener el círculo de la verdad, tenemos que reclutar a los Warriors 3 Un destornillador Hola ¿Habías accidentemente a alguien embarazada? Hola ¿Habías accidentemente a alguien embarazada? El paciente solamente está cerrado Vámonos de aquí ¿Estás buscando una lucha? ¿Estás buscando una lucha? ¡Au! ¿No deberías estar en la escuela? Segurito Buena niña ¡Me atacaron! ¡Furia ¡Furia! Los elfos aumentos ¡Ataque! ¡Ja! 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 ¡No, no, 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 no! Casi caga, Butters Ya tienen doble turno Ya De golpe normal a este tivo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Eh... Eh... Bodders, tómate tú Una... Una salud pequeña ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Buena! ¡Ya! Daño sangrado extra Au ¡Tua el culo! Démosle a... No Vamos a utilizar... Si Eh... Vamos a ocupar el arco Contra este tipo ¡Ta ta 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 ta! Buena! Buttors... Termina el otro ¡Buena! Oh�! ¡Butters ¿Sobreviviste...? Oh, tenías tu caga actiada Butters, una fusión de salud pequeña a ver que no te maten Te voy a tirar algo a distancia Oh, que ha hecho ese Butters? Hola niña, que tal? Foto de hoyo? Kodiak? No? No hay nada que adentro Vamos a ver de aquí Escuche algo de feto, pero no se que fue A ver, tengo que ir hacia... Estoy de ahí, tengo que ir hacia arriba Hola señor, buenas tardes Cante nos ayudamos a ir hacia atrás Y hacia allá Despacio, chúbalo Hola caballero ¡Au! ¡Au! Vale, omitir Protege del spray de pimienta, Carmen acá A ver Ja ja ja, acaban de subir un video en el que te gasean con spray de pimienta Espero que a la... Espera que lo vea otra vez, ja ja ja, es mejor todavía Cuando saben lo que va a pasar Aparte hay 3 más personas La tienda de armas de Jimbor ofrece una selección de mascaras de gas Tienda de Jimbor, compré todo el spray de pimienta Como arma de autodefensa Venga, la tienda de Jimbo Bueno La tienda de Jimbo, donde esta? Jimbo? Creo que esa es Vamos para allá nomás, vamos a la tienda Recorramos el juego como nos dicen que lo recorramos No me quiero adelantar Bueno Vámonos por aquí ¿Dónde esta la tienda Jimbo? No esta el teatro Torrance & Phillip en 3D Cállate Y bueno voy a entrar No, no 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 El Duel de todos los tiempos está volviendo. Toma la pajita. Todo allá. Puedo entrar por los asientos, ya. No puede hacer nada por aquí. A ver, ¿cómo lo puedo hacer para llegar allá? Creo que puedo llegar... ¿Desde acá? No, desde aquí. No voy a cruzar. He's about to find out. That me is eight. I am Samian, the Antichrist. The son of Satan. And I have never witnessed the thing as hideous and violent as the one you mortals call Rob Schneider. No puedo pasar por aquí. ¿Y cómo pasó, weón? Y ahora, para tu presentación futura. El clásico re-release de Star Wars The Empire. ¡Déjenme pasar un ratito! Ok, me voy de aquí. Chau. Oh, me atacaron. Estocada. Estocada. Muy bien. Vamos. Este tipo está protegiendo con estocada, significa que no lo puedo atacar de forma normal. Lo voy a atacar con ataque a distancia. ¡Hot! Buenísima. Martillo de la justicia. A Pater desarroja un martillo contra... Un castillo de cuerpo-gordo-gordo-gordo-gordo que ha cabreado. Excelente contra armaduras. Puta, A Pater. Eh... Gírate, un poquitin. ¿O no? ¿Tenemos una bebida de mierda? Aaaa... El. Y puedo atacar al otro No, no puedo Tenemos unos martillos ¡Vamos! ¡Va a ver! De malo el casotar Varita, relámpago ¡Vanders! ¡Acábalo! ¡Buenísima! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó, señor? Don't worry, I'm not here to hurt you It's me, Al Gore You know, Al Gore I'm super important Alright, look I've detected some very strange activity in this area I believe we are dealing with ManBearPig Yes, THE ManBearPig I know you're scared, but I need help Take these and place them in the location specified on the ManBear map Pig And now I'm going to make you my friend on Facebook This is very prestigious You have my email now, but don't give it out to anybody I'm super ethereal Hurry, we must know if ManBearPig is here or not Ok Ok Dos amigos Tengo Al Gore Y yo también Tengo una... Entonces puedo acceder a nuevo tipo de rasgo Elige daño y seleccionar contra A tus ataques con armas a distancia infligen daño adicional Interesante Vamos Coloco un sensor en medio de... A ver Misiones Hombre Cerdo, Hombre Cerdo, Hombre Cerdo Hombre Cerdo Debo poner... Una ahí Acá tengo que poner uno A ver, eh... ¿Cómo era la cosa? A ver, Misiones B Hombre Cerdo Hombre Cerdo Coloco un sensor Hombre Cerdo en un transformador eléctrico Ahí... 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 Son tres Estoy en este mismo lugar Ya tengo que entrar aquí ¡Chimpokémon! Jijuz manufacturers jubilant ¿Cómo llego a ese objeto aquí? No puedo ¿No cuento? Entro seguramente Te estoy en tu café Voz de servente Pero tu café local café local, bebido localmente. ¿Tweak? ¡Tweak! ¿Has cogido los ingredientes locales frescos? ¡No, no! ¡Estoy tratando de hacer todas mis tareas! ¡Suscríbete, hijo! El negocio de familia está basado en ti. ¡Hola ahí! Si estás buscando a Tweak, está en la sala de atrás, inatendido, inatendido. Como un mello prístino, conocido solo a los huesos wildes que crecen ahí. ¿Te gustaría probar algún café? Es fresco, como un árbol de coñado, listo para la harvester. Bueno, comprar... porción de ultra velocidad, porción de... de salud pequeña, un dólar. Compramos alguna. Hola. Hola caballero. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Los chicos me han dado? ¡No hay un camino, hombre! ¡Es mucho tiempo para hacer! ¿Cómo puedo hacer todo esto? Espera, ¿te? ¿Puedes ir a la entrega de 4 o'clock por mi? Si te lo haré, puedo terminar y luego tendré tiempo para jugar. Por favor, ¿por favor? Es a casa de Kenny, como siempre. Si les damos esto, ellos te darán la entrega. ¿Cómo voy a hacer todo esto? No hay manera, hermano. Starbucks tiene como 8 empleos. Aquí es solo yo. ¡Más café! Necesito más café. Ok. Y aquí, debo venir para acá. Cafetero de Trick. ¿Y dónde vengo que poner el arma? ¿Seguro que era acá? Me va. Me sigue abarcando. Uno. Dos, tres, cuatro. Ah, no me muestran los puntos en sí. ¿Dónde estás? Esto era por la misión principal. Interesante. Bueno. Vamos de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, necesito encontrar la tienda esta para, primero, la que lo quiera. La tienda que vendía cosas de casa para yo así poder. ¿Dónde está esa hueá? ¿Dónde está la tienda de casa? Jimbo's Gun. Ahí está. Jimbo's Gun. Jimbo, 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 Jimbo. ¿Cuál es lo más cercano que tengo? Tengo esto. Ah, bro. Tengo que tomar el tele por primero. Timmy, fast travel. Jimbo. Timmy, llégame aquí, por favor. Gracias, Timmy, Timmy. Me voy a hacer de largo. El mall de Zorpa que está cerrado El restaurante Nada Nada Ah, el sushi que cerró por culpa del japonés Y al final el japonés era otro tipo Espérate Vamos adelante Los pegáis y los dejáis stuneados Peguémosle al principal primero Butters, termínalo Buenísima Me hace tener un turno más Cagó Buenísima ya Le agarré el ritmo a esto Buena Le coge los ítems CityWalk Una rada Este es el señor chino Le agarré el ritmo a esto Hello, welcome to CityWalk Take all the prayers Only thing we're serving today Is a Mongolian beef Mongolian beef, so good Oh, I just love it Oh, hello, Mongolian What? Shh, Mongolians are watching They conquered me last week Act natural Oh, yeah, Mongolian beef So tasty, right? It's not tasty Oh, it grows Don't eat it You eat a Mongolian beef You shit your pants for five days All right, Mongolian Please, you gotta help me out The Mongolians all live like rats In the tower of a piece next door I'll keep the adults occupied here You go top of tower and beat up all their kids Beat up all the Mongolian kids Then Mongolian think this neighborhood Not a safe place They move away Go, go Beat up the little Mongolian kids Oh, hello, Mongolian Mongolian beef smell like a rhino richie's asshole Ok, tengo una llave de la torre de la paz Ok, tengo otra misión ahora ¿Cuánto está lleno de misión de juego? Qué bueno Hey, no fighting in here Hey, no fighting in here Hey, no fighting in here Bueno Nada más acá adentro Adiós Vengan de acá Denos la cosa primero Lo primero Bro, quiero enfrentarme a estos niños Die asshole Die asshole Ya Y Demole primero al que tiene la espada grandota Aprovechando Vamos a ver Aumento de ataque Posiciones tocadas Uh, Baders Dale una Posición de salud pequeña Baders Termina este tipo Perfecto Perfecto Baders Ahora vas a ocupar tu Tormento del trono Buenísima, Baders ¿iza? ¿O puede ser? ¡Para el c**o! Dale ¡Vamos, Patters! ¡Oh, tenías tocada, concha de su madre! ¡No! ¡Cagó, Patters! No puedo, ¿verdad? Tiene que ser arco lamentable ¡Esto suena! ¡Una flecha fuerte! ¡Vamos, Patters! ¡Ah! ¡Tis! ¡Dantis! ¡Vamos, Patters! ¡Vamos, Patters! ¡Vamos, Patters! ¡A ver! ¡Equipo! ¡Más cargas! ¡Perfecto! ¡Armas! ¡Una ballesta de madera! ¡Mmm! ¡Tiene cruje escudo! ¡Los ataques, perfecto! ¡Rehusen los escudos en tres! ¡Un ataque, perfecto! ¡Golpea al objetivo! ¡Está detrás! ¡Daño extra al golpear! ¡Potente contra armaduras! ¡Compremos uno! ¡No, el tiro! ¡Vamos a equiparla! ¡Inventario! ¡Ah! ¡Necesito nivel 6! ¡Y estoy nivel 2! ¡Puta! ¡Bueno! ¡Me la equiparé después! ¡Corona druídica! ¡Añade un punto cuando sufras daño! ¡Protege frente a los ataques de más gas más afectuosos! ¡Perfecto! ¡Y la armadura! ¡No tengo nada nuevo! ¡Tengo un anillo sagrado! ¡Una barba! ¡Pongamos una barba mientras tanto! ¡No se va a notar mucho, pero...! ¡Ehhh! ¡Gafas 3D! ¡Pelicuas de moño! ¡Basura! ¡Vendamos cosas! ¡Comprar y vender! ¡Ehhh! ¡Vender! ¡Basura! ¡Vendamos todo! ¡Buenísima! ¡Compremos una... ¡Armas! ¡Es para el guerrero! ¡Se ve buena! ¡Pero es para nivel 8! ¡Vamos a comprar igual! ¡Perfecto! ¡Accesorios para armas! ¡Guarnición de hierro! ¡Desvía un 15% el daño que bloqueas! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Farche traje! ¡Farche gana 2 puntos! ¡Ah! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, brothers! ¡Ya tenemos la máscara! ¡Que necesitábamos! ¡Metan de nuevo los mismos! ¿Lo agarré? ¿En desplenio o no? ¡No! ¿Estás seguro de lo que es? ¡Si! ¡Ja! 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 ¡Eh! ¡Badder! ¡Furia de los elfos! ¡Bad el culo! ¡Aquí viene! ¡Esto acá! ¡Y! ¡Vamos Bardock! ¡Termínalo! ¡Hot! 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 ¡Electrocutadín! ¡Badders! ¡Tu ya sabes que hacer habilidades! Tormenta los martillos ¡No! ¡Noooo! ¡Oye, me vienen a mí! Debo ocupar... Arco es lamentable Voy a acabar con... Este tipo de aquí ¡Buenísima! ¡Badders! ¡Lo acabas tú! ¡Buenísima! ¡Bravo al estoro que tienen! ¡Mesticus! Rompamos esto... Para dinero ¡Es! ¡Orecus! ¡Sportacus! ¡Activé esto, no! Si, está activado ¡Ah, por acá! Vamos, de vuelta... Ahora si Vamos a ocupar judeos youtube Como se hace Ah ya tengo que apretar mas veces Daño sagrado extra No tengo para judeo jutsu Va Radel Espérate Tiene 20 de armadura Debo tragar ataque poderoso nomas Ballers un toquecito Gira y a continuacion pulsa Wow 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 Hola Buenisima Buenisima Porra de policia Gane una porra policia A ver Donde esta? Porra de policia Ah Porra de aniquilacion 20 20 28 por 2 A lograr un ataque perfecto Rehusa la defensa del objetivo Nos vamos a gustar mas la varita relampo Yo que se las dan? La vara es nuestra La vara es nuestra Vamos a usar un judeo jutsu a ver La Ilha La 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 Quenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!